no tiene la eva de oro, viene otro va de ratel de Wilmer suelta 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 no no mierda tengo fe en ustedes, subió subió, subió, aquí no tengo escudo no digo Wilmer, Wilmer yo digo, buena, ahí hay uno de level 1 no tengo balas malas, me vengo ahora dale 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 dale, que este va detrás de ti mira granada pero él es loco que él hace? que c***o él hace? adiós coi que lo que fue